Voy a tocar con los mal llamados por los eruditos, los instrumentos pobres de la tradición, que de pobres no tienen absolutamente nada, lo vais a comprobar. Pobres en todo caso serían los que tocaban estos instrumentos, que no tenían dinero para comprarse una dulzaina o una gaita o una guitarra, pero en sí mismos son una auténtica maravilla y son muy versátiles. Voy a comenzar con un instrumento fantástico de la provincia de Salamanca, que es el pandero cuadrado, que antiguamente hacían con piel de gato, no os lo perdáis. Y dentro del mismo, como era la generación del reciclado, metían también, porque no tiraban nada y todo les venía bien, incluso el propio cascabel. Instrumento árabe, como muchos de los que se tocan en España, y el único reducto que ha quedado ya en España es la provincia de Salamanca. Un ritmo de ajechao, corrido, brincao y sorteao. Ritmos ya prácticamente desaparecidos. Esto es la orquesta de Juan Palomo, no hace falta más. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene llena de arena, es señal de que ha andado el lobo con ella, es señal de que ha andado el lobo con ella. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy sola, no voy sola, no voy sola, no, no voy sola, no voy sola, que voy con mi amor. Un poquito de corrido brincao para que lo podáis disfrutar también. Un poquito de corrido brincao para que lo podáis disfrutar también. Un poquito de corrido brincao para que lo podáis disfrutar también. Segunda parte del baile en Peñaparda. Ayer tarde tuve carta de un amante que me estima, me mandaba, le dijeran, que si vivo divertida, sabe que sabe que sabe, sabe que el gato me araña, que me ha mordido en un dedo, y me ha arañao en la cara, sabe que sabe, sorteado. Dale niña al pandero, dale que suene, ya estoy harta de darle, y mi amor no viene, anda y salero, anda y salero, no le digas a nadie cuánto te quiero. Voy a presentaros ahora otro instrumento pequeño pero grande, de esas cosas sencillas que toda la vida han funcionado, y que siguen funcionando porque desde luego han tenido una gran inteligencia, toda la gente anterior a nosotros. Esto lo construían los abuelos a los nietos cuando antaño querían también, bueno, pues cuidar de ellos como hacemos ahora, o como hacen los abuelos ahora con los nietos. Sin televisión, sin play, simplemente con imaginación, creatividad y una gran destreza con las manos. Esto es media cáscara de nuez, con un palo y una cuerda, un instrumento que se toca en todo a Castilla y León, que se llama carajillo o carrasclás. No lo confundáis con el otro. Se pueden tocar jotas, seguidillas, todo tipo de ritmos. Yo voy a cantaros unas seguidillas segovianas. Que no haga ruga, préndete ese pañuelo, que no haga ruga, que no haga ruga, que ya vienen al baile, perdió la onda, perdió la onda, perdió la onda por andar a Clavel. Claveles, el laurel, Clavel y Rosa por andar, a Claveles para la novia. La mayoría de los instrumentos que se han tocado son los que tenían a mano y muchos de ellos son instrumentos de cocina. Ahora ya no pensamos como tal en ellos, pero han sido los auténticos protagonistas de los bailes los domingos por la tarde en todos los pueblos de nuestra tierra. Y tenemos la suerte de conservar todavía los toques. Sartén, cuchara y en este dedito maleducado el dedal que va a ir tocando por la pared interna. ¡Charrada! ¡Aire! 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 Dicen que tus manos pican para mí son amorosas. También los rosales pican y de ellos salen las rosas con alfileres de plata. ¡Aire! Prendete, niña, al pañuelo, no te quemes la hermosura, que sin tu hermosura muero. Morena, se he visto yo, pero como tú ninguna. ¡Aire! De tu boca sale el sol, de tu garganta la luna, con alfileres de plata. ¡Aire! Prendete, niña, al pañuelo, no te quemes la hermosura, que sin tu hermosura muero. ¡Aire! ¡Fuera! Una copla, simplemente para que escuchéis como suenan las conchas, las vieirias que se tocan en la provincia de Zamora, como yo, todo lo que solo he aprendido de la gente mayor haciendo trabajo de campo en los pueblos, un ritmo de charro alistano, aprendido de la señora Dominica. ¡Ay de mí que no puedo, que si pudiera, a la discolorida color le diera! ¡Que vengo de lavar, de lavar del río, que vengo de lavar, cariñito mío! Las estrellas del cielo, son 112, con las dos de tu cara, 114, que vengo de lavar, del lavar del río, que vengo de lavar, cariñito mío. Y si hay algún instrumento de cocina que a mí me tenga realmente enamorada, es sin ninguna duda o son, sin ninguna duda, las cucharas. Realmente no era un instrumento solista en el baile, como podía ser el pandero o la pandereta, pero os voy a dar el secreto para que vuestra vida cambie a partir de ahora, y no va a ser lo mismo, es decir, la vida anterior a saber tocar unas cucharas que la posterior, ya os lo puedo asegurar. Instrucciones de uso de dos cucharas, si son de alpaca genial, si son de madera tienen un sonido también muy agradable, estas son normales, un poquito de esparadra por el mango porque la mano suda, y coloco el dedo índice separando las dos cucharas, corazón abajo, pulgar arriba y anular y meñique, los voy a colocar aquí detrás en el mango. De esta manera consigo que suene perfectamente, movimiento número uno que me enseñó el señor Manuel en la ribera del río Duero, tapar la cuchara por arriba. Movimiento número dos, dar en el mango, así, y poder ya mezclar los sonidos, no tenemos un arpa ni un piano de cola, ni falta que nos hace. Movimiento número tres, voy a morder la cuchara por debajo, así. Movimiento número cuatro, voy a utilizar la cuchara de abajo y a resbalarla por los dedos, dos, para lo cual la mano tiene que estar muy blandita y muy relajada, dedos separados. Y ya tenemos la orquesta organizada, el revoltijo que decía el señor Manuel que es mezclar estas cuatro cosas. ¿Qué os parece? Bien. Están amaestradas, domesticadas, no pasa absolutamente nada. Me gustaría que compartierais conmigo la estrofa de uno de los ritmos más universales que tenemos en España, no solo en Castilla y León, que es la Jota, que ha vivido cientos de años y que esperemos que siga sobreviviendo. ¿Qué dice el estribillo? Muy fácil, ¿eh? Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna iré. ¿Estamos? ¿Sí o no? Os dejo solos, ¿eh? ¡Aire! ¡Aire! Si supiera que era yo la causa de tu estar mala, olvidar a padre y madre y a ti solita a ti amará. Con la luna madre, con la luna iré, con el sol no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna madre, con la luna iré. Y voy a terminar esta pequeña intervención esperando que lo hayas pasado muy bien porque en realidad la función de la música tradicional, aunque ya no tiene la función original, que es la de cantar para que alguien baile, sigue teniendo la función de alegrar cualquier corazón y es una música que llega hasta muy dentro porque son nuestras raíces. Lo voy a hacer con la reina del baile, que es la pandereta. Una buena panderetera con buena voz era capaz de hacer bailar a más de 200 personas sin ningún tipo de microfonía ni nada parecido y además sin cobrar un duro, porque cantaban por amor al arte, como se suele decir. De las pandereteras de la montaña palentina de un pueblecito muy pequeño llamado Rebanal de las Llantas, donde yo aprendí a tocar la pandereta, hay más de 30 ritmos distintos. Os voy a tocar unos poquitos. ¡Vamos con el corrido! Para cantar cantares me crió el cielo, para bailar a la rueca también si quiero, que vela, vela, va la maragata bailando, que vela, vela, va las castañuelas tocando, que buenas vueltas dan. Habanera Las habaneras se bailan en una sala decente, con una chiquita rubia que tenga de quince a veinte. Habaneras, habaneras, habaneras del amor, las habaneras se bailan, las bailaremos los dos. Rumba Hay manos, lo llégame al baile, hay manos, lo llégame ya, hay manos, lo llégame al baile, que a mí me gusta mucho bailar. En el alto de Moncayo, se crían los zapaboles, y en el pueblo de Trevagos las mojas como los soles. Hay manos, lo llégame al baile, hay manos, lo llégame ya, hay manos, lo llégame ya, hay manos, lo llégame al baile, que a mí me gusta mucho bailar. Jota con dos manos. Calle arriba, calle abajo, andas con una morena Calle arriba, calle abajo, andas con una morena, tú te rompes los zapatos, y otro bala se la lleva. Morenita me crió mi madre, morenita pero con buen aire, morenita me lavo la cara, morenita Pero resalada Ligero para terminar Queremosísimo lucero, yo no te puedo olvidar Por el día en la memoria, por la noche en el soñar Por el día en la memoria, por la noche en el soñar No te subas a la torre que te vas a marear En la torre no hay marea La marea está en la mar En la torre no hay marea La marea está en la mar Fuera Muchas gracias